Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta quiero ser tu orina siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Si estoy tomando es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y Puro Grupo Firme Oye al amor de mi vida Tan feliz Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estas aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tu se has mejorado No tienes días grises Ya no te duermo Un aplauso que se merece, la recibimos. Un fuerte aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Al pasar el tiempo nos cambia la vida que he visto crecer. Un aplauso. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Un aplauso para Ariana Castillo Sánchez y sus señores padres. Que se oiga fuerte, fuerte el aplauso nuevamente para la señorita quinceañera y su señor padre y nuevamente, nuevamente que se oigan los aplausos para Ariadna Castillo Sánchez Sánchez Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Y tenemos a su señora madre, la señora Mari Sánchez bailando más con su hija Oye, esta noche, esta noche de fiesta A ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen los aplausos! Seguimos haciendo la invitación para todos los amigos de Ariana de Ariana Castillo ven para toda la familia que aún ha pasado en la barca les hace la invitación y 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 ¡Gracias! El padre, la quinceñera, damos fin al vals. Contentamos con el programa DJ Solta al Patam, ¿eh? El padre, la quinceñera, damos fin al vals. 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 Cuando se va conmigo. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida. Noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días. La broma nerviosa se hizo rosa en botón. Hoy le compré a mi niña, la última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña, la última muñeca. La última muñeca. Y ni se la enseñé. Que se escucha el aplauso. Pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido y a quince años no puede ser. Recuerda todo el alegrío que me has traído. Y mirar en ese ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiera pedirte. Que ya. Por favor no crezcas más. Mentras, no crezcas más. Bien, damos un aplauso. Ya. Llamas. a tu señal quinceañera para para dar inicio y se oiga nuevamente los los aplausos para para la quinceañera 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 a esos chambelanes que se la rifaron esta noche con ese vals Ok, vamos a empezar, mira nomás, con los globos, globos, globos hay dulces ahí también para los chiquitines, creo que, que es eso, a ver, a una blusa, un aplauso, a una blusa, a un termo, para el bachillerato, aguita fresca, ¿qué es eso? ¿de maquillaje? Ah, ok, algo así no se da, pero no creas que me maquillo, otra blusa, un aplauso, a ver, parece que no nos vieron de comer, otra, ah, un short, un pantalón, no hombre, pues ya tiene todo el ropero hecho, ¿qué más? ¿qué es eso? ¿broches? Ok, broches para pintar, ah, una paleta de dulces, paleta para maquillaje, ¿qué más tenemos por ahí? Ah, ¿qué es eso? Ah, una ropa interior, ¿o qué es eso? Ok, sin palabras, ¿qué sigue? Una blusa, otra blusa y más blusas, ¿no está por ahí la llave de un carro o no? ¿una? ¿qué es eso? ¿chores? Ah, es una pijama o qué? Un traje, un traje, no, pues no sé, no, es un traje, hombre, ¿qué? ¿qué es? ¿una cartera? Ah, hoy nomás, vamos a faltar el dinerito ahí, a ver si sale ahí un billete, ¿qué es? Unas esponjas para los trastes, una mochila, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, el grupo interior sigue saliendo, Continuamos, este regalo trae muchos, vamos, unos guaraches, ahí es todo, los aplausos, ya nos escucharon, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué más tenemos? ¿es todo? ¿sigue otro? ¿ya se acabó el regalo? Ok, el aplauso ahora sí, fuerte, 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 gracias a la madrina ahí, ahí están las madrinas del regalo, continuamos con, donación, la corona, y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser, a ver, la coronación por favor, con este tema, la señora fue un bonito tema, pueden pasar los padrinos, los que te has compartido, los escucha el aplauso fuerte, nuevamente para Ariana Castillo Sánchez, y sus señores padres, y los padrinos que van a hacer su presentación, lo que no merecí, como si amabas, ojalá te marcharas, ojalá pudieras siente de mí, tengo de verdad, por favor no crezcas más, Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como no me olvida Les escucho fuerte los aplausos por favor Y me anego a esperar de ser tu emprendedores Y de arriba me dio demasiado Con un regalo que yo merecí Y me anego a esperar de ser tu emprendedores Y me anego a esperar de ser tu emprendedores Y me anego a esperar de ser tu emprendedores Y me anego a esperar de ser tu emprendedores Distanca Y me anego a esperar de ser tu emprendedores ¡Gracias! 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 los 15 años de Ariana Castillo Sánchez. A preciosos amigos, conocidos y familiares, esta fiesta es el símbolo de la alegría que distingue a la familia en esta fecha que nuestra querida Ariana cumple sus 15 años. Ariana, hoy inicias una de las mejores etapas de una mujer. Hoy te conviertes en una jovencita. Te aconsejo que nunca dejes de confiar en tus padres, ni tengas miedo de compartir tus dudas y temores. Eres una linda jovencita ejemplar, respetuosa, sencilla, humilde, generosa, alegre, entre otras cualidades. Con esta fiesta rosada queremos expresarte lo mucho que te amamos. Te has convertido en una hermosa quinceñera que hoy celebra este momento tan especial. Gracias por permitir que pasemos este día junto a ti. Espero que guardes en tu corazón y en tu mente los bonitos recuerdos de este día. Te deseamos feliz cumpleaños, que todas tus ilusiones, tus sueños y buenos anhelos de tu corazón se hagan realidad. En este nuevo camino que emprendes, quiero desearte toda la felicidad del mundo. Que seas muy feliz en el presente y sobre todo en el futuro. Que tomes siempre las decisiones correctas. Que Dios siempre sea tu guía en este camino de la vida. No olvides que a nadie te ama más que tus padres y solo ellos sabrán apoyarte cuando más lo necesites. No es completa esta fiesta sin la presencia de todos y cada uno de ustedes que dan el toque especial para que este acontecimiento se convierta en el mejor regalo que le podemos dar y brindar a nuestra querida Ariana. Hago este brindis para que siempre alcances tus metas. Por eso levantemos todos juntos esta copa y por la felicidad de Ariana, digamos todos, ¡salud! ¡Bien y amigas 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 am Muchas, muchísimas gracias. Vamos a venir a la siguiente melodía con todo cariño para todos ustedes, gente linda que nos acompaña. A la gente que ha estado compartiendo esos momentos de alegría con la feliz cuniciañera. Muchas felicidades. Bien, mis amigos, vamos a continuar morir esta noche. No sé si estamos listos ya para romper el baile, los invitamos a todos y cada uno de ustedes. Entonces, damitas, caballeros, los caballeros que invitan a las damitas, las damitas que inviten a los caballeros. Y si no, pues unos con otros. ¡Ale, los queremos ver felices! ¡Los queremos ver contentos! Uno de los temas que se sigue proyectando por ahí en las plataformas digitales, en todas las redes sociales, sigue sonando de los éxitos grandes, de Incansables, de San Luis. Se llaman los dos, los dos estados. ¡Con cariño para ustedes, con cariño para ustedes, con cariño para ustedes! Este es la más reciente producción musical, con todo cariño para ustedes. Para México, el autor americano, los Incansables, de San Luis. Al compás del bajo sexto de acordeón y saxofón, yo le canto a los estados con todo mi corazón. Por sus grandes cariños, donde me pasé a tu bañero. Vive el rincón, potosino, que comienza en San Paón. Por si a la riega y venazgo, ojalcó y me vaquimón. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región, con cariño para ustedes, con cariño para ustedes. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región, con cariño para ustedes, con cariño para ustedes. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región, con cariño para ustedes, con cariño para ustedes. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Santa Marta y Manrique, lo mejor de esa región. Góvita, baila, pasearme, con la de ella de mi amor, chamarrita de mi vida, dueña de mi corazón. Cuando yo te conocí, yo sentí ninguna ilusión. Mi amor, déjame venir, le dije a mi corazón, que bonita piel que sirva, caramar y tropezó. Cada vez que cae la tarde, empecé a llorar, me ríe. Góvita, baila, pasearme, con la de ella de mi amor, chamarrita de mi amor, chamarrita de mi amor, chamarrita de mi amor, chamarrita de mi amor. Deslocando una rosita. A mí me acababan cantando, con el son de la piedecita. Yo te he de seguir amando, porque eres mujer bonita. Y ya Son los incansables de San Luis Que se hagan ese saxofago Padre Juanito Como dice Calice Todos los amigos de la zona temporalera Ahí está la gente de la Nueva Paloma Mis amigos de los Jostecos, Tapaulipas Bienvenidos En borrarte en tu rancho Morder a tu perro Me puse hasta la jefa Pero no les tengo miedo Que ladra no muerde Mi puñado quiere un chucho La muchacha es armadero Paso por tu casa Queremos a ver el perro Pero mi penco de bufas Que estás orina del miedo ¡Vamos caballero! Vaya por la papalera Esta noche yo te espero Cuando sea de madrugada Ya más no salga el acero Que no pongan los peritos Despierta en el acero ¡Adiós caballeros! ¡Adiós caballeros! Que la silla tiene que bailar esta noche ¡Adiós caballeros! Mi suena es una lechuza que sabe de mal acuero Sé que soy muy borracho, que soy jodido y muy feo Pero ya no me conoces De la pata que toqueo Vaya por la copadera, eso no es si no te espero Cuando sale madrugada y cuando salga el acero Que no te digan los perritos Que despierten a los sueños Yo me emborraché en tu rancho, me morderé a tu perro Me acuse hasta la jefa, no les tengo miedo Perro que ladra no muerde Los asustan los conejos Que por la nueva manera, esta noche yo te espero Cuando sale madrugada, que cuando salga el acero Que no salga el acero, que no salga el acero Que despierten a los sueños ¡Vale, a qué le gusta el mamaguito compadre! ¿Y cómo se baila? ¡Esto, uí! ¡Incansable! ¡Avesanluz! 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 ¡Avizanluz! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 A la señora que está ya con el trolelote, ya ver no se lo acaba, ya nomás se lo acaba de poquete de la pista, compadre sigue el ambiente, es incansable ese servicio compadre con todo cariño, ahí a mi compadre Juanito ya le dio calor compadre, ya le dio calor, ya se quitó el saco mi compadre, a ver una vueltecita Juanito, beso. ¿Qué es esto aquí? Qué es esto aquí, me hago elments Andale, Tony Castillo Amigo Pablo de Goshi De Goshi que recuerdo acá Amigo Pablo de Goshi 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 No me molen ni más, esos más bien te coste ser Y sin saber ya lo sientes, nos lo obtiene Y que en el roma, por eso, es que tú puedes ver Porque a mí supongo que la música no me miro Pero no me quiero más, porque yo me quiero más Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No me lo bendeme, no me lo bendeme No me he perdido, mi amor, mi amor No me he perdido, mi amor, mi amor No me lo bendeme No me no bendeme ¡Gracias! 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 Y no aguantas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo y dímelo Si quiero es poco más, mi pobre corazón Y te hagas mil pedazos, quiero No aguantas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo y dímelo Si quiero es poco más, mi pobre corazón Y te hagas mil pedazos, quiero No aguantas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo y dímelo Si quiero es poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!